La Rambla de Calasparra en Canara se convertirá en el centro de ocio de la pedanía gracias a las obras de remodelación que se están llevando a cabo por parte del Ayuntamiento. Los trabajos realizados renovarán el parque sustituyendo el pavimento e instalando mobiliario urbano como explica el concejal de obras y servicios. Vamos a dotar de mobiliario urbano, de bancos, de papeleras, de la fuente para ver el agua. El pavimento se va a cambiar y se va a dotar de adoquín con hormigón impreso, se va a jugar con los dos materiales. También se va a dotar de más puntos de luz, barandas, lo que linda la parte de la carretera de Canara. También se va a dotar de una zona infantil. Lo que queremos desde el Ayuntamiento es que sea usada tanto para las madres con sus niños que vengan diariamente a la zona infantil, la gente mayor que por las tardes o por las mañanas puedan dialogar entre ellos, charlar, o bien la gente joven tarde o noche puedan ser zonas de reuniones. Entonces eso, que sea una zona de uso diaria, esta zona. Los trabajos que han contado con una inversión de 90.000 euros de remanentes de otros proyectos estarán acapados en un plazo de dos meses. Yo creo que va a quedar una zona fantástica. Sobre todo creo que un pulmón de esparcimiento, un pulmón de ocio en Canara, que solamente está el pequeño parque que hay por la parte alta de la iglesia, por la parte de atrás, y que yo creo que con este espacio va a poder todo el mundo estar a gusto, pasear, tomar el sol, estar tranquilo. ¡Gracias!